Ahora inicia Lúpulo Radio Show con Jeremy Baze Hola, hola chicos, bonito fin de semana, bienvenidos a Lúpulo Radio Show, les saluda Jeremy Baze Para nuestro episodio número 14 les traigo algunos temas nuevos que están sonando en las pistas de baile alrededor del mundo Y vengo acompañado en el Guest Mix por un DJ productor venezolano que lleva radicando en Madrid, España ya varios años Él es uno de los artistas de mi sello Dirty Music, quien desde el año 2013 y hasta la actualidad seguimos colaborando juntos Es un gran productor de House, yo siempre estoy pendiente de sus discos, es también dueño de su propio sello discográfico llamado Trill Music Ha firmado para sellos importantes como Street King, Great Stuff Recording, Vamos Music, Peyton Skill de DJ Lion En el año 2016 hicimos un single titulado E-Shop Tie, el cual tuvo gran aceptación por muchos DJs que lo tocaron alrededor del mundo En escenarios como el Tumor Rulán, en Ibiza, Nueva York Bueno, me siento muy contento de tener en el Guest Mix al señor Danny Depp Hey, ¿qué tal todo? Soy Danny Depp desde Madrid Espero disfruten de esta hora de música que hemos preparado para todos ustedes Danny Depp en el Guest Mix, chao Todo empezó con una canción Cuando oí tu voz, supe que había encontrado el oro Me gusta cuando bailas así Teniéndote tan cerca de mí Sintiendo tu respiración Tan cerca de mi corazón A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Quiero abrazarte al despertar Y que aprendamos lo que es amar Todo empezó con una canción Cuando oí tu voz, supe que había encontrado el amor Me gusta cuando bailas así Teniéndote tan cerca de mí Sintiendo tu respiración Tan cerca de mi corazón Quiero decirte cosas dulces al oído Y que solo quieras estar conmigo Quiero abrazarte al despertar Y que aprendamos lo que es amar Quiero decirte cosas dulces al oído Y que solo quieras estar conmigo Quiero abrazarte al despertar Y que aprendamos lo que es amar Sintiendo tu respiración Tan cerca de mi corazón Y ya si nosalt ¡Conmigo! Sintiendo tu respiración Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Con mi buen amigo Jeremy Bass. Gracias. 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 , Gracias. , , Gracias. 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 , Gracias. 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 . . Gracias. , Gracias. estás escuchando. lúpulo, 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 radio show. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!